Música Tú, mi esposa, la merda, porque tú estás viejos, tú estás más. Música Música Miren a sus mujeres, como perros espallados, y pueden ver a sus mamás. Perros, perros causan lástima a los dos cabrones. Los dos causan lástima, y cuando hay que decir a la mano, ¡Ya está matando, cabrón! ¡Ya está matando a la mano! ¡Pentivo! 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 ¡ SEO miraron arriba los fuertes maridos de benzina! ¡Hay! ¡Nueve! ¡Qué ácidos! ¡En concreto! Y de nuevo ¡Vendido! ¡Perdido! ¡Perdido! No sé que antes de que llegues a Tendremaría, ¿qué te parece si te comprometes a mostrar tu casa? No sé que antes de que llegues a Tendremaría, ¿qué te parece si te comprometes a Tendremaría? ¿Qué te parece si hacemos aquí el encuentro, tú y yo, en un nuevo, la muestras? No, yo sé que ustedes que es importante su manera o calor, siempre. ¿Y qué tal si nos unimos a Tendremaría? ¿Qué te parece si ustedes quince buena el rostro? ¡Tendremaría! 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 no existen ocho cuadritos en esta bola de pobres niña y por eso me dicen estos noyes estos noyes me tienen nada que venden a sus sujetos en sus caminas en sus caminas en sus pájaras en sus caminas en sus caminas pasaba de moda tu mamá pudieron y si al donar las mujeres pura de nacos para que a partir de ese saludo y si al donar huu y y y ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.